Este maestro albañil nos explica cómo poner la mezcla en los bloques de una manera muy clara y fácil de entender. Primeramente menciona que la mezcla no debe de estar muy dura ni muy aguada y la forma de llenar la cuchara de mezcla es la siguiente. Solo tomar lo suficiente, ni mucha ni poca. Digamos un término medio y para que no se te caiga la mezcla al momento de llevarla en la cuchara, solamente le das dos o tres golpes con la punta de la cuchara en la mezclera. Esto hace que la mezcla ya no se te caiga. Mira cómo lo hace, agarra la mezcla, ni mucha ni poca, le da tres golpes con la punta de la cuchara para que no se caiga. Y para poner la mezcla en el bloc, la punta de la cuchara tiene que tocar primero el bloc. A continuación hacemos un movimiento hacia abajo en diagonal y así la mezcla se adhiere perfectamente a la pieza de bloc. Y aquí lo vemos repetir este mismo paso pero a su ritmo, ya que el tiempo te va a dar la experiencia necesaria para que puedas dominar esta técnica y avanzar más rápido.